Oigan, ¿podrían dedicarme un rato para secuestrar a la princesa? Sí, yo creo. ¡Entonces háganlo! ¡La ópera es mañana! Hola y bienvenidos a Watch Moyo Español. Yo soy Jackie y el día de hoy nos preparamos para temblar y emocionarnos con frases y momentos icónicos de villanos de Disney. Para esta lista no incluiremos películas de live-action y secuaces, quienes bien podrían tener su propio video. Con razón estamos al final de la cadena alimenticia. ¡Me chacan las cadenas! De no ser por esos apestosos leones seríamos dueños del rancho. Número 10. Alameda Slim. Vacas vaqueras. Interpretado por uno de los más grandes compositores del rock y la música mexicana, Jaime López nos entrega uno de los números musicales más hipnotizantes que trascendió fronteras. Su versión del falsete de Slim fue tan impecable que lo reutilizaron en otros idiomas. Después de que se necesitara más de una persona para grabar la canción en su idioma original, otros países prefirieron usar la versión latina en lugar de grabar una propia. ¡Yo puedo! ¡Si no te gusta puedes protestar! Con su talento, Jaime no solo le dio vida al canto de este maniático ladrón bovino, sino que también le imprimió mucha personalidad para ser un simple villano despreciado por su talento para hipnotizar. Los pajaritos cantan, las coristas de cantina cantan, los mocosos y odiosos niños cantan. ¡Yo hago falsete! ¡Y el falsete es un arte! ¡Tal vez no lo querían por Yuval Jeter! Número 9. John Silver. El planeta del tesoro. ¡Chimbo! ¡Tengo dos amigos que quiero presentarte! ¡Saluda al señor trapeador! ¡Y al señor balde! ¡Yupi! A pesar de que en su momento no recibió el reconocimiento que merecía, el planeta del tesoro se ha convertido en una película de culto con el paso del tiempo. Con una actitud relajada de pirata, Humberto Vélez nos regaló momentos divertidos, pero también escenas profundamente emotivas que nos sacaron una que otra lágrima. Ahora, escúchame, James Hawkins. Tienes la fuerza de tu grandeza, pero tienes que tomar el timón y decidir tu propio curso. ¡Síguelo! ¡No importa que duela! Y cuando el tiempo venga a decirte que tienes que izar tus velas y ser todo un hombre, yo espero estar ahí, recibiendo algo de la luz que emitas ese día. Es la mezcla perfecta entre una figura paterna y un temible pirata. Puede que no encaje en la clásica línea de villanos, pero además de robar tesoros, también se robó nuestro corazón. Número 8. El Príncipe Juan. Robin Hood. Interpretado por Carlos Riquelme, el Príncipe Juan es un villano que, más que inspirar temor, nos hace reír con su forma de ser. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué te raipelele! ¡Me tengan a la gorda! Desde el inicio se nos presenta como un príncipe narcisista que llora por todo y está obsesionado con atrapar a Robin Hood. El fraile Tock está encarcelado. ¡El fraile Tock! ¡A Robin Hood es a quien quiero, idiota! El pueblo de Nottingham compone una canción en la que lo describen como un rey pelele. Ah, pero para cobrar como hacienda sí estamos buenos. ¡Pues van a cantar una mejor canción! ¡Doblad los impuestos! De entre todos sus momentos, el más memorable es cuando llama a su mamá, que para ser solo un chiste recurrente, como adultos, entendemos la añoranza a nuestros padres cuando las cosas se ponen feas. ¡No! ¡Ay! ¡Mami! ¡Quédate quieta! ¡Mis cobarde! Número 7. Cruella débil. ¡Siento un dálmatas! ¡Déjame entrar, Nani! ¡Anita querida! ¿Cómo estás, Cruella? ¡Aburrida como de costumbre! ¡Completamente hastiada! Te entendemos, Cruella. Con su icónica melodía y desenfrenada obsesión por los abrigos de piel, Cruella representa un caos rodante que no se detiene ante nada ni nadie. ¡Quince! ¡Quince perritos! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué preciosa! ¡Tarán! ¡Al diablo con ellos! ¡Son perros corrientes! Interpretada por una de las pioneras del doblaje en México, Carmen Donadío, disfruta cada segundo de la maldad de este ícono de la moda. ¡Escúchenme, idiotas! Regresaré temprano mañana y el asunto debe estar terminado, o de lo contrario llamaré a la policía y les va a pesar. Y si su roncavoz te resulta familiar, es porque Carmen también nos dio momentos inolvidables como la bruja de Blancanieves. ¡Mi voz! ¡Un perfecto disfraz! ¿No crees? Número 6. Maléfica. La bella durmiente. Sí que esta es una reunión brillante, Rey Estefano. La realeza, la nobleza, la plebe y... ¡Qué singular! ¡Hasta la gentuza! Reina de las entradas dramáticas. Su transformación en dragón es una de las escenas más emblemáticas. Y la voz de Rosario Muñoz le aporta una elegancia siniestra que la convierte en un personaje intimidante. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Idiatás! ¡Imbéciles! ¡Estúpidos! por si no lo sabían rosario también nos entregó una de las frases más icónicas de los cuentos con su versión de la reina malvada demostró nuevamente su increíble habilidad para interpretar villanas siniestras tan solo dime una cosa quién es en este reino la más hermosa número 5 gastón la bella y la bestia o la bella poncho gastón gastón quieres darme mi libro no está ilustrado que aburrido interpretado por emilio guerrero gastón es el típico rompecorazones alto bronceado y guapo podrá ser el héroe del pueblo pero nosotros sabemos que detrás de esos músculos se esconde un cazador narcisista dispuesto a conseguir lo que quiere sin importar los medios tendré a bella como mi esposa de eso no hay duda al día por más atractivo que sea las banderas rojas que emite son tan brillantes como su camisa y su sonrisa todo el pueblo habla de ti no es bueno que la mujer lea eso le dará ideas la pensar además de gastón emilio también lideró a una banda de saltamontes al prestar su voz a hopper esas hormigas ridículas nos superan el número de 100 a 1 y si llegaran a averiguarlo adiós a nuestro estilo de vida número 4 úrsula la sirenita pobre alma la que acepte firmar un trato con esta persuasiva bruja del mar así es pero tendrás a tu hombre como una hada madrina gótica úrsula nos atrapa con su forma malvada de engañar a infortunados que no pueden pagar el alto precio de sus hechizos lo que quiero es tu voz mi voz que comes que adivinas no hablarás ni cantarás pero sin mi voz como eso no importa te ves muy bien no olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente aunque fue su único personaje en la industria del doblaje serena olvido logró imprimir el oscuro encanto de úrsula con su timbre de voz andrógino despídete de tu adorado su interpretación en pobres almas en desgracia es magistral cautivando por completo a la audiencia en su peligrosa pero seductora manipulación número 3 hades hércules aunque hércules es el héroe de la historia hades se convierte en la verdadera alma de la película como un auténtico showrunner de las vegas hades envía una serie de monstruos para enfrentar a hércules pero sus planes no solo fallan sino que terminan haciéndolo más popular de lo que había previsto qué traes puesto no le gustan mis sandalias son aerodinámicas tengo 24 horas para aniquilar a ese payaso o el plan que llevo ideando durante 18 años se esfuma entre todos sus momentos interpretados por rubén trujillo la escena de hades liberando a los titanes se convirtió en una frase icónica que ha protagonizado un sinnúmero de memes número 2 scar el rey león estoy rodeado de tontos puede que a las hienas no les cause ningún temor la presencia de scar pero carlos petrell nos hace temblar con su carismática interpretación de este egocéntrico león tío scar cuando sea rey que vas a ser tu tío de tonto eres tan raro no tienes idea además de su inolvidable actuación en la canción listo ya una de las escenas más impactantes es sin duda el momento en que scar traiciona a mufasa donde petrell nos dejó fríos con una de las frases más atemorizantes de la película si nos dieran una moneda por cada vez que petrell ha interpretado a un icónico felino malvado tendríamos dos no es mucho pero es sorprendente que haya sucedido dos veces con sheer can en su historial de doblaje bravo bravo extraordinaria representación y gracias por detener a mi víctima antes de revelar el número uno aquí hay algunas menciones honoríficas jafar aladín te gustaría ver que tan ser fiel te puedo ser la reina de corazones alicia en el país de las maravillas lady tremaine la cenicienta no olviden que hicimos un trato verdad cenicienta y nunca dejo de cumplir lo que prometo edgar baltasar los aristogatos su plato favorito preparado en forma muy especial es crema la crema a la edgar hey aún no hemos llegado al final pero ya casi solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos muy bien vayamos al final número uno isma las locuras del emperador sin lugar a dudas isma es una de las villanas más citables de disney baje a la palanca croc era la hora isma que estaba soñando con ricky al inicio isma intenta usurpar el trono de cusco empleando su retorcida sabiduría para tomar decisiones en su nombre ha debieron pensar antes de nacer en la miseria ya es suficiente échenselo al perro al que sigue tras ser despedida por insubordinación isma y croc intentan envenenar a cusco pero su plan termina en un rotundo fracaso que una llama pero si debía morir si que raro después de que croc falla en eliminar a cusco isma no tarda en tomar el control de la situación saltándose todas las fases del duelo bueno no se le quitará lo muerto a trabajar a pesar de su tierna apariencia durante el enfrentamiento final isma no puede ocultar su maldad esa es mi voz esa es mi voz ya que es impresionante como mayra rojas interpretó frases que siguen resonando con fuerza su regreso como maléfica en el redoblaje de la bella durmiente solo demuestra su legado para dar humor y maldad imposible de olvidar no tienen remedio son una vergüenza para las fuerzas del mal y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones que otras frases y momentos agregarías a nuestra lista dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de watch moyo español